Ya se llegó el carnaval, que alegre se ve mi pueblo, la gente empieza a bailar El Patrón Centro de Espectáculos presenta Unidos por un Carnaval New York 12.022 Este domingo 27 de febrero Contaremos con la presencia de la reina Micaela Lago Por supuesto todos los carnavaleros de los pueblos de la Sierra Norte de Veracruz Zacualpan, Guayacocotla, Texacatepec, Atixtaca Tlachichilco, Agua Linda, Tomate, Sótano, El Bagda Y muchos pueblos aledaños se dicen presentes El Estado de Puebla también hace acto de presencia con sus culturas Moros de San Pedro Benito Juárez Y los juizos de San Pedro Benito Juárez En la parte musical llega un gran elenco La escandalosa banda Relámpago Banda de Viento Corazón Veracruzano Río Cantares de Hidalgo Río Puma Hidalguense Río Gallo Hidalguense Grupo Inspiración Musical de Veracruz Y Grupo Aliados del Patrón La cita es este domingo 27 de febrero En el Patrón New York 1465 Gerón Avenue, Bronx, New York Tomar Trenes 4D y B Parada 170 Street Evento 100% familiar de una PM a 10 PM Puertas abren de 12 del día a 4 de la mañana No te lo pierdas Unidos por un Carnaval New York 12.022